y hola que tal crack sean todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo más desde su canal j.gamer team que estamos aquí ya jugando en el plantas versus zombies 2 en la búsqueda de penny en su día número 24 y acerca de finalizar lo que es aquí ciudad perdida de la perdición que bueno es la búsqueda de penny de lo que engloba creo que este mes chico bueno casi este mes bueno la verdad que aquí un gran saludo también para el crack italo el pro chicos y un gran saludo también a toda esta comunidad de aquí el youtube que nos ve a diario en los vídeos que subimos bueno aquí ya para dejarlo de aburrir un poco chicos nos vamos con lo que ya vinieron a ver o sea son aquí nuestros más y nuestra estrategia para cruzar lo que es el día número 24 de este bueno búsqueda de penny se lo puede decir a ver chicos aquí bueno como siempre o sea y es costumbre aquí llevarnos el mismo un poco más el mismo mazo por qué motivo porque o sea nuestro canal en sí busca y buscar la manera un poco más fácil de cruzar el nivel y bueno eso sí a veces utilizando cuando se requiere plantas premium y cuando no si la jugamos a totalmente planta free bueno aquí como siempre lo hemos dicho chicos vamos a plantar primeramente y obviamente chicos también son los girasoles ya que ellos con buenas con ellos vamos a tener un poquito más de de poder ganar porque tenemos que plantar algo para defendernos chicos obviamente aquí yo estaba un poco asustado chicos porque la verdad que pensé que me venían como las anteriores veces que ustedes quizás aún aún así creo que han de haber visto que o sea en algunas se me pasaban los zombies por el motivo de que venían esos que caían de un paracaídas y por ese motivo puse súper que rápidamente a lo que fue nuestras guardacelgas porque la verdad pensé que me venía eso pero no después ya me di cuenta que no venían porque siempre me sabían caer cada vez que había una horda nueva de zombies pero como no cayeron mucho mejor para nosotros y bueno la verdad que aquí vamos a utilizar la mayoría de nuestras plantas siempre colocando lo que es nuestro trebolador para volar aquí a los zombies para que no se nos entran aquí a la casa chicos y podemos ganar tranquilas porque tranquilamente lo que es el nivel aquí como pueden ver o sea se nos hizo súper que fácil súper que sencillo aunque la táctica sigue todavía chicos la táctica sigue porque porque nos vamos todavía nos quedan estos dos últimos dificultades lo que era la picante y la extra picante que aún la tenemos por jugar y obviamente cada quien va con su nueva estrategia y bueno el mismo mazo casi siempre lo llevamos el mismo mazo es rara vez que hacemos adecuaciones en el mismo ya que bueno a veces lo ameritan porque los niveles son un poco se tornan un poco más difíciles y bueno habrá que cambiar un poquito de estrategia y un poquito de táctica pero en este motivo no en este motivo si le si le tiramos con todos y le hacemos con todos chicos aquí lo malo que hay que cambiar una planta porque motivo porque esa vaina de soja que tenemos ahí adelante se nos va a crear un poco de problema si lo vamos a estar utilizando bueno la verdad que protegerlo ya que cuenta como misión extra y bueno para hacerlo vamos a llevarnos a nuestra querida planta la calabaza para los que la tengan o si no para los que no la tengan chicos llévense a alguna otra planta que les pueda cubrir pueden llevarse lo que es la no es infinita o pueden llevarse aún así el coco el más grande o el pequeño no hay ningún problema con tal de que tengan su porque plantada bien defendida aquí su su campo para no dejar pasar a los zombies así que de igual aquí chicos seguimos con nuestra estrategia aquí hemos plantado nuestras principales plantas para estar un poco más dándole duro que los zombies que bueno primeramente si van a completar las misiones extra procuren hacerlas o sea seguir un poco nuestro nuestra técnica y si bueno si alguna planta que no tengan chicos la pueden reemplazar con otra parecida de quizás del modo aventura de incluso bueno pues hay otra premium chicos o sea ningún problema eso es dependiendo ustedes lo que tengan así que este más un poco la verdad un poco sí free ya que obviamente tener más plantas de lo que son del modo aventura y bueno no tenemos casi muchas premium y bueno la que a veces cogemos premium pero no las utilizamos chicos ya si lo merita la oportunidad se lo utiliza si no no se lo puede ganar así simplemente con las plantas free que llevamos a ver y bueno aquí como pueden ver ya hemos cruzado lo que estén esta dificultad también sin ningún problema nos vamos para la última chicos y la última y bueno creo que es ya también es el último pedazo del vídeo que bueno chicos aquí seguimos con la misma táctica o si ya no vamos a cambiar el mazo tampoco obviamente que el mazo no lo vamos a cambiar porque ya está 100% aprobado de que vamos a hacer un gran trabajo con este mazo así que bueno aquí de volada chicos de volada con lo que el nivel número 24 pero en su modalidad número 3 o la extra picante como le quieran decir las ventajas son cualquiera que ustedes quieran poner más yo me llevo más lo que son las que estén viendo ahorita pero para los que no tienen diamantes pueden llevarse suficiente con una que es la de los lanzajalapeños o inclusive pueden llevarse la que es de los nutrientes no hay ningún problema bueno por este motivo ya seguimos plantando lo que son todos nuestros girasoles para tener nuestro campo super que duro super que bien parado para que ni un zombie se atreva aquí a pasar y no olvidar chicos no olvidar siempre estar colocando nuestro trebolador para que los zombies se vuelen y ya no regresen aquí a molestar bueno la verdad que de igual todavía nos quedan algunos zombies o sea nos siguen viniendo más a bueno a excepción de que ya sea la última horda donde ya le buscan no totalmente y bueno y si ya no regresan chicos o sea ya ganamos la partida y eso es lo que buscamos aquí nuestra defensa es porque bien plantada chicos nunca se olviden de plantar buen defensa porque si no tenemos una buena defensa chicos no vamos a poder lograr nada y bueno aquí siempre buscamos estos mazos que siempre nos ayudan aquí para cruzar cualquier nivel chicos ya que o sea aquí nuestra planta lo que es el lanzaguisante es primitivo y nuestra otra planta nuestro girasol primitivo nos ha ayudado tanto en lo que es modo aventura como un modo búsqueda de panic cuando creen espero les haya gustado el vídeo si es así ya saben no olviden dejar su buen like suscribirse si no lo han hecho y también compartir el vídeo con sus amigos conmigo será hasta el próximo vídeo